La muestra inaugura este viernes a las 19.30 en el Moval, es una muestra colectiva en la que se va a poder ver escultura y pintura. En este caso son tres artistas los que participan. De acá de Lincoln participa Gladys Blanchet de Botaro. Ella trabaja en todo lo que tiene que ver con pintura, una pintura muy realista, donde se destaca mucho la técnica que ella tiene para lograr estos efectos en algunos paisajes y también en retratos. Después en lo que tiene que ver a escultura va a participar delfín Comezaña, pero en este caso, diferente a otras cosas que hemos visto de él, vamos a tener tres esculturas en proceso. O sea que es interesante para que la gente pueda ir y ver cómo va logrando él esta terminación y este acabado que hace con las obras. Así que bueno, estas son unas esculturas grandes en tamaño real, del Papa, de Carlos Gardel y de Atahualpa Yupanqui. Junto a eso va a haber dos o tres esculturas de él de otros tiempos, pero que no han sido vistas en el Mubal, para que se pueda ver también cómo es la obra finalizada para la gente que no conoce el trabajo de delfín. Y acompañando también va a estar Juan Carlos Salatino, que es un artista de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a poder ver una obra muy colorida, retratos y también un trabajo que tiene que ver con lo que es incorporación de otras técnicas a la pintura. Hay parte de las obras que tienen trabajos realizados en cartapesta y diferentes técnicas que son muy interesantes el efecto que logran en la combinación de ellas. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra y en qué días y horario se puede visitar? La muestra va a estar todo el mes de junio y se puede visitar, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 20 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20 horas. ¿Qué es lo que se proyecta por parte del Mubal? ¿En qué se está trabajando? Bueno, sabemos que también conjuntamente van a presentarse en pantalones cortos por el festejo del Día del Periodista. Así es, estamos trabajando una muestra que tiene que ver con el Día del Periodista, donde se van a poder ver distintas instalaciones y también fotografías, información, de los primeros medios de comunicación que hubo en Lincoln hasta la actualidad. Así que, bueno, ahí nos vamos a encontrar con revistas como Arlinqueño, como la revista Open, que es actual, y diferentes medios que han pasado en estos años. También va a haber instalaciones de equipos, de cómo fue produciéndose la radio, la tele, y cómo esos equipos que fueron los primeros que llegaron a Lincoln y con los cuales se pudo transmitir y realizar todo este trabajo. Así que, bueno, es una muestra muy interesante, en la cual también va a haber mucha información que están preparando los chicos de prensa de acá, para que la gente pueda llevarse y memorizar o recordar o saber quién fue y cómo empezó todo el medio de comunicación en Lincoln. ¿Qué otras cosas se proyectan de cara a lo que va a ser en cuestión de un mes y un poquito más el aniversario del partido? Bueno, en el museo después tenemos una muestra donde participan más de 60 artistas de Lincoln. Es una muestra en conjunto con fotógrafos, los cuales tomaron algunas imágenes de la ciudad, y los artistas van a intervenir esas imágenes. Entonces vamos a poder ver las dos miradas, lo que vio el fotógrafo y cómo el artista imagina ese lugar o esa situación intervenida plásticamente. Así que, bueno, es una muestra muy interesante, donde se van a poder ver más de 100 obras en el museo, eso va a ser en julio. También estamos trabajando en un proyecto que, si bien algunos años se hizo como una acción más divertida, que se llamó Volver a Jugar, en este caso es un Volver a Jugar Histórico, donde estoy trabajando junto con Darío Ramos. Y, bueno, la idea del proyecto es informar sobre algunas personalidades que hicieron a Lincoln y que por ahí no están tan presentes o los chicos por ahí de hoy en día no los conocen tanto. Entonces, bueno, a través de los juegos vamos a informar y vamos a hacer que se diviertan y aprendan jugando.